¡12 años! ¡Nos se olvida! ¡Fasta de concho! ¡Nos se olvida! ¡Fasta de concho! ¡Nos se olvida! ¡Ay, da, 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 da! ¡Patrona de los mineros, mira! ¡Mira, mi señora, mira! ¡Mira cómo vengo yo! ¡Patrona de los mineros, mira! ¡Mira, mi señora, mira! ¡Mira cómo vengo yo! ¡Explotó! ¡Pasta de concho! ¡Mira, chékape! ¡Ahí! ¡No! 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 Well, like, no! ¡No! Miren ¡Sí! ¡Gracias! Cuando llegamos la primera indicación fue apoyar para cargar ese monumento, pues dentro de las cosas pesadas, a lo mejor porque en la mina cargamos vigas de 180 kilos entre cuatro personas, así, estamos muy familiarizados. Pero el compañerismo que nos une fue grandioso al poner las manos y subirlo a lo que viene siendo la plataforma que lo trajo hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Estamos quedando! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! Ok, hay que bajar la despacio, un despacio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Día uno del antimonumento. Aquí, afuera de la Bolsa de Valores. Como organización Familia Pasta de Conchos, a la cual pertenezco, soy defensora de derechos humanos. Mi nombre es Cristina Auerbach-Buenavides. Y yo llegué a la región carbonífera el 21 de febrero de 2006, a dos días de la explosión. Y hemos hecho un largo recorrido estos 12 años, que se dicen rápido, se dice pronto. Son tres presidentes, dos partidos políticos, no sé cuántos secretarios de gobernación, cuántas averiguaciones abiertas, cerradas, vueltas a abrir, vueltas a cerrar. Y estamos aquí porque cuando sucedió lo de Pasta de Conchos, no se decretó luto nacional. No se pusieron las banderas a media asta. Es decir, pareciera que a nadie le importó que murieran mineros. Y ahora nosotros lo entendemos, porque antes de Pasta de Conchos ya habían muerto 3.000 y nunca había pasado nada. Nunca se ha castigado a una empresa por matar mineros por negligentes. Nunca se ha llamado a cuentas al sindicato minero, ni con Napoleón Gómez Sada, ni con Napoleón Gómez Urrutia, que los representa. Nunca se ha llamado a cuentas a nadie por el trabajo infantil en las minas de carbón. Es que este antimonumento representa nuestra historia, la historia de la región carbonífera de Coahuila, de la minería del carbón. Y es también para nosotros un símbolo de esperanza. Una canción muy antigua que se escribió para los mineros del carbón allá en la zona norte de España, en Asturias. La lucha contra la inseguridad en el trabajo minero. Venimos de manera muy especial con el grupo, familia, con el colegio Familia Pasta de Cochos, para que el Señor les proteja, para que el Señor les siga ayudando a transformar la situación de muerte que hay hasta ahora en esa línea. Porque poner este antimonumento el día de ayer fue un proceso de muchos meses, de llamadas, de reuniones, de encuentros, de chats, de más llamadas, más encuentros, llamadas por otros medios. Borrábamos un chat cuando yo lo habíamos usado mucho, nos íbamos a otro, cambiábamos de aplicación, no usábamos la palabra antimonumento. Y estamos muy agradecidos porque también refleja el sentir de toda una sociedad que después de Pasta de Conchos volteó a ver la región carbonífera. Pasta de Conchos, lo único bueno que trajo fue que se volvió una ventana que nos permitió como sociedad ver lo que le han hecho a los mineros del carbón en Coahuila. Y este antimonumento quiere reflejar eso, el sentir de una sociedad que no está dispuesta a la generación de energía a costa de la vida de las personas. Nosotros decimos que sí, hay que generar energías, pero tenemos que decidir quién la va a generar, cómo la van a generar y para quién se va a generar. Porque no nos pueden seguir diciendo que es para el desarrollo y el bienestar del país cuando para ese desarrollo han muerto 3.000 mineros. Y estamos muy contentos, muy agradecidos con la Ciudad de México, con las organizaciones, con la gente de otros estados que participó también de este antimonumento. Para nosotros es una enorme fuente de fuerza, de esperanza. Y vamos a seguir. Siempre dijeron que en Coahuila, friista, jamás habría una organización de mineros del carbón y nosotros somos prueba de que sí es posible la organización y que ya les duramos 12 años y vamos por todos los demás hasta que se haga el rescate. Hemos logrado, gracias a nosotros, no a las autoridades, gracias a nosotros, que las muertes en las minas de carbón hayan disminuido un 97% y hemos evitado otro pasto y lo hemos evitado muchas veces. Nosotros intervenimos para pagar minas ilegales, minas clandestinas, para que saquen a los trabajos, donde no hay condiciones para trabajar, para evitar que los mineros mueran. Como hemos venido caminando 12 años, desde aquel día 2006, 19 de febrero, donde hemos andado buscando el rescate de los 65 mineros que todavía están en ese socavón, en esa mina, seguimos todavía con esta lucha que no termina. Ya cumplimos los 12 años caminando, buscando, pidiendo el rescate. No se nos ha concedido el rescate, pero no perdemos la esperanza. Queremos seguir levantando la voz, uniéndonos cada uno en el mismo sentir, porque, como vemos tantas injusticias en el mundo, pues todos queremos levantar la voz, nosotros desde nuestra región y cada quien de sus trincheras. Y para mí este antimonumento ha sido muy significativo para hoy cumplir ellos 12 años, donde hemos perseverado en lucha y seguimos aquí caminando, seguimos buscando el rescate de los 63 que todavía están allí, mirando que no hay quien nos haga caso. El gobierno pues se hace sordo, la empresa también, y pues algo tenemos que seguir haciendo para poder, levantando nuestra voz por el rescate de los 63 que todavía están ahí. Y pues para este día, para mí ha sido muy significativo, porque no esperaba este monumento, el antimonumento, que se les hizo a ellos y aparte con todos sus nombres, de una impresionante, algo impresionante. Para mí ha sido una lucha, una fuerza extraordinaria para poder seguir levantando la voz por todos los que sufrimos injusticia. Y al ver nosotros, ayer que se celebró la misa, vemos nosotros como cuánta gente apoyó, ayudó y nos acompañó. Y eso nos alienta mucho a seguir unidos buscando justicia. Un gusto, que no se dé un día como agradecértelo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Cesario Calvillo Martínez, padre de uno de los mineros caídos en la explosión de la mina Pasta de Conchos de San Juan de Sabinas, Coahuila. Venimos a apoyar, a instalar este monumento que se encuentra a mis espaldas en compañía de ciudadanos de aquí, de la Ciudad de México. Cosa que no lo esperaba y me doy cuenta de la hermandad. La hermandad entre la gente que tenemos este tipo de problemas. No se bajó, pero fuga nada más. Dale una sola voz. Cámara, compadre, ¿cómo estás? ¡Arriba! 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 Por la prensa amiga, ¡Arriba! Por las organizaciones internacionales, Pasta de Conchos estaría en el olvido. Ustedes hacen que Pasta de Conchos tenga un antimonumento. ¡Lo celebramos por los mineros del carbón y que sirva de protesta! ¡Que sirva de protesta! Mineros no deben de dejar en las primeras. A los mineros se les rescata y queremos y exigimos el rescate en pasta de conchos. Gracias. Dentro de nuestro emblema, dentro de nuestro ser, siempre hemos gritado desde aquel momento en que nos dijeron las autoridades ya no es posible la vida ahí debajo del argot minero, ya se acabó. Pero muchos levantamos la mano y dijimos rescátalos, rescátalos, pero ya. Y todos nos levantamos la voz y todos los empresarios ahí que estaban así haciendo su labor y tanto los gobernantes de Moreira, dieron como un paso atrás. Y para nosotros fue decir, los vas a rescatar, los vas a rescatar ya. Entonces, en esos momentos se prendió la chispa de lo que queremos, nuestros restos mortales y que se haga un rescate ya. Ok, en este sentido, tener un antimonumento es grabarles en el corazón y en el pensamiento a todas aquellas personas que tienen el poder de hacer las cosas y que pueden hacerlas bien. Entonces, el estar aquí y que se haya puesto un antimonumento con el número 65 y un más. Son 65 y más mineros que han muerto y probablemente más pueden morir si no paramos esto. Entonces, queremos que se legisle con vías de la seguridad. Queremos que se le proteja a todos los trabajadores y queremos la recuperación de los muertos y de toda la región del carbón ahí en el norte de Coahuila, así como la seguridad industrial que prevalezca, que prevalezca en buen sentido. Como dijo Cristina, llegamos a los dos días de la explosión. Cuando llegamos no podíamos creer lo que estábamos viendo. No sabíamos las condiciones en que trabajan los mineros del carbón. No sabíamos la explotación por parte de los empresarios voraces. No sabíamos el abandono de la indemnidad por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. No sabíamos la negligencia y traición del sindicato minero a las familias. Todo eso nos lo enseñaron ustedes. Las familias, las madres, las viudas, los hermanos, los primos, los hijos. Lo dijo el obispo Raúl, pasta de conchos, las familias mineras nos enseñan al país. Porque cuando llegamos Cristina y yo nos dijeron que en la Carbonífera jamás iba a haber una organización, que la gente no se organizaba, que la gente no luchaba, que pensaban que su destino era morir, que así había sido siempre y que así seguiría siendo. Y las familias de pasta de conchos y las demás familias mineras que se han ido uniendo, tragedia tras tragedia, ya no sólo de las personas mineras fallecidas, sino de los pueblos como Cloete, como la Florida, como Panahú, pueblos traicionados del gobierno, por los empresarios, nos están enseñando que es falso cuando nos quieren romper la esperanza y la memoria. Nos están enseñando que sí hay dignidad, que sí hay resistencia, que hay mucho dolor y mucha rabia, pero también hay mucho amor y hay mucha esperanza. Y hay confianza en que se puede construir una historia diferente. Si algo enseña la lucha de las familias de pasta de conchos es que no podemos creer cuando nos dicen pasta de conchos está cerrado. No, pasta de conchos sigue abierto porque nuestro amor sigue abierto por nuestras familias. Y pasta de conchos se reproduce en todo nuestro país. Se reproduce en Ayotzinapa, se reproduce en Atenco, se reproduce en Ciudad Juárez. Cuando nos enteramos del nivel de injusticia en pasta de conchos, dijimos, si esto queda impune, este país no tiene solución. Y por eso seguimos luchando, porque creemos que este país tiene solución. Pero solo tendrá solución cuando quitemos a los que están causando tanto sufrimiento. Eso es el regalo que con tanto sufrimiento y con tanta lucha nos dan las familias de pasta de conchos. El regalo de saber que podemos seguir organizándonos para defender la vida de nuestros hijos, de nuestras hermanas, de nuestros trabajadores. ¡A una voz, rescate ya! ¡A una voz, rescate ya! José Luis Calvillo Hernández Lo dice Lo dice Coache ya! Con Coache ya! Santa Bárbara, bendita, trai, la, 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 la. Santa Bárbara, bendita, trai, la, 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 la. Patrona de los mineros, mira, mira, mi señora, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira, mi señora, mira, mira cómo vengo yo. Explotó pasta de conchos, la, 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 la. Explotó pasta de conchos. ¡Ahhh! Gracias.